La dirigente de la FESIMRAS ha manifestado que no se está cumpliendo con la tercera dosis de la vacunación al personal médico de la Caja Nacional de Salud, pese a varios reclamos realizados al respecto. No, no se están vacunando a todos los profesionales de la Caja Nacional de Salud, el motivo no lo sé, porque el ministro indica que tiene vacunas en abundante cantidad, pero no llega a la Caja Nacional, pese a la Caja, la Caja pues aporta el 5% para el ministerio, las vacunas no son gratuitas para los de la Caja, tanto para los asegurados, beneficiarios y para los profesionales, siendo que los profesionales estamos en primera línea frente al COVID, entonces llama la atención aquello y yo quiero que el ministro pues sepa que no están vacunando en los centros a los profesionales de la Caja Nacional. Sí, hemos mandado una nota como FESIMRAS para que a la brevedad posible pues el gerente tome en cuenta aquello y vacune porque es su gran responsabilidad el mantener a los profesionales vacunados para que el COVID no haga estragos.